La mano arriba, la mano arriba, la mano, 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 ¿qué? Se lo damos en 3, 2, 1... Ya, 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 bonbon, qué carita, qué dulzura La verdad que tienes todas las partituras Yo soy madre y estoy dura Y tú tienes el porte y la pinta de ser criatura Si eres madre te lo meto con el bebé hasta afuera Cállate la boca que te saco en la primera Voy por las curvas de tu cadera Hasta terminar en tu pancita lechera Sí, en mi pancita lechera Va por las curvas de mi cadera Yo voy por las curvas de tu billetera Porque tienes pensión y te sobra lonchera Yo soy tu rabo y tú eres mi Rosalía A lo antiguo te canto la de esposa mía ¿Acaso no lo sabías? Tú para el tonto eres la tontería No importa, tú no eres infiel, te creo Además está bien guapo, no es feo Ya dije que tienes la lonchera del recreo Once y once, el bombón te cumple el deseo Once y once no recuerda Veinte muerta, cuarenta despierta Así que alerta, pareces una mamacita Si así rapeas, ay cómo gritas Empezamos a la vuelta de tres Ey, ey ya, ey ya, si así rapeas, cómo gritas Ya sé, B-High Case, que mis rimas a ti te excitan Aparte estoy bonita, lo bueno es que me gustan como de mi tamaño Chiquita Ey, yo te veo y digo mamma mía Tus ojos son amor, tus ojos son poesía Mamá, alegría Por fin conseguí la tabla de planchar que tanto quería Nos vemos Tres, dos, uno Ok, vas a ganar Suegra, es una tabla que él no va a usar Lo bueno es que te va a encantar Porque soy una sirena Te hundes al escucharme cantar Tú tienes mucha experiencia, eres la más recorrida Pero hablando de rimas, hablando de la movida Yo te amo, aunque seas una bandida Te juro, concha de tu madre, que te saco de esta vida